Salsa y vengo sonando, vengo chapeando, como dice el coro, anda, yo te traigo la música cubana, pao, 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 como dice el papá, pao, vengo sonando, eh, dicen que vengo guarachando, vengo pegando, pegando, pegando la salsa donde quieras, vengo sonando, anda, mira, ay, como dice mi coro, vengo pegando, vengo pegando, vengo pegando, pegando así, vengo sonando, eh, que vengo, como dice el papá, canta, pao, vengo pegando, anda, tíralo, 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 vengo sonando, y ahora sí para continuar te digo pa' gozar, vengo pegando, ya venden todo vacilando, oye, vengo sonando, sonando, bailando y gozando, vengo pegando, mira, nena, como te lo digo, que rico vacilaré, vengo sonando, oye, contigo y ya les vamos a gozar, vengo pegando, oye, los, 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 oye, los vamos a vacilar, vengo sonando, Oye, mamita, ven pa' Guarancha, mamá. Vengo sonando. Que tú te vienes pa' que yo te canto una cancha, mamá, mamá. Vengo sonando. Un pasito pa' aquí y otro pasito pa' allá. Vengo operando. Oye, te traigo, te saco, mira, mi banda. Vengo sonando. Uno, dos, tres, vamos, vamos, vamos a bailar. Vengo operando. Oye, ven, ven, mira, vamos a Guarancha. Vengo sonando. Oye, mamita, ven, ven, vamos, vamos a Guarancha. Vengo operando. Oye, no, vamos, que venga el mambo mambollando. Tira, tira, tira. Ay, soy, soy, soy. Ay, soy, soy, soy. ¿Cómo? Beis. Bueno, bailaíto. Oye, o anaquila, ataca.